¡Fuera Pepe Cruz! Unos 10 mil trabajadores del sector salud se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez pues acusan al secretario José Manuel Cruz Castellanos de represor. Les retuvo quincenas y quiere despedir a unos mil. José Manuel Cruz Castellanos está remitiendo contra la base trabajadora. En Comitán, por poner un ejemplo, le retuvo el sueldo a 400 trabajadores que se manifestaron por el secuestro de tres de sus compañeros en Amparo Agua Tinta en Las Margaritas y ahora los quiere correr. Comenzó con una manifestación por tres trabajadores que fueron retenidos en la comunidad de Amparo Agua Tinta. Pero después de haberse conseguido la liberación, siguen reteniendo las quincenas. No quisieron dialogar por quitar las quincenas y tampoco las actas administrativas y todos los procesos que están haciendo ellos ilegalmente porque las condiciones nos marcan que podemos manifestarnos y tomar asambleas permanentes. A los tres trabajadores los secuestraron por 14 días y por ello se pusieron en asamblea permanente. Esto provocó que el jurisdiccional de la zona, Carlos Aragón, emprendiera la represión contra ellos. Los casi 10 mil que se manifestaron están pidiendo diálogo con la Secretaría de Salud, pero su titular, José Manuel Cruz Castellanos, se ha cerrado e incluso hubo amenazas si hoy salían a protestar. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.